Hola a todos en un nuevo video y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y es una ocurrida que nos va a interesar bastante Porque ahora los tres legendarios de la religión de Hoey Como ya sabéis Regi-Rog, Regi-Ace y Registel No podemos conseguirlos con sus habilidades ocultas Como ya sabéis el banco de Pokémon es un servicio para la Nintendo 3DS Que nos permite almacenar en la nube a nuestros Pokémon En este caso parece que son 3000 Pokémon o algo así Y me parece que eran para almacenar Y también así podemos transferirlos a la sexta generación de los Pokémon Y todavía incluso más adelante podemos transferirlos a la séptima Los Pokémon de los propios juegos de la consola virtual Ya sabéis que en los juegos de la consola virtual Ya sabéis el Pokémon rojo, azul y amarillo Os dije que podríais aguardar los Pokémon Y luego poder pasarlos a las próximas ediciones de Pokémon Sol y Luna Ya a las que tenemos actualmente Pokémon XA y R, B, Omega y Cacillo Alpha No los podemos pasar pero sí a las próximas Así que estaría bastante bien que al menos jugárais esos juegos Y así podáis disfrutar de esa primera generación Que para mí es la mejor comida, todos sabéis Aunque ya sabéis que los gráficos eran muy buenos Pero bueno, eso es otra cosa aparte Os puedo decir que como ya sabéis Este servicio tiene un coste de 5€ al año Pero a cambio no solamente podremos almacenar Y transferir nuestros propios Pokémon Sino que también nos dan Pokémillas o puntos de batalla Simplemente cuando debiéramos utilizarlos Si vamos a, por ejemplo Vamos a hacer un torneo de no sé cuántos Entonces descargas los Pokémon directamente Que es muchísimo mejor Porque Nintendo se encarga de hacer copias de seguridad De esos Pokémon y todo Entonces es muy difícil que vayamos perdiendo Los Pokémon que tenemos en el Pokébank Y además es muy cómodo Tú los coges, los subes Te conectas desde otro lado Lo descargas Lo descargas desde otro juego que tengas Es muy cómodo El sí, el coste es bastante alto Pero para operacionar todos los Pokémon Y estar en la nube tranquilamente No, está bastante bien Y yo lo digo porque yo lo uso Y está bastante igual Entonces pues si todo eso también fuera poco Cada año nos van haciendo unos pequeños eventos Con los que nos van, con los que nos van dando Como unos pequeños regalitos Para que vayamos renovando nuestra suscripción anual Siendo el primer evento Como ya sabéis fue el de Celebi Cuando salió el año pasado Y pues esta vez este El año pasado no, fue ya hace dos años Que nos dieron la Celebi Luego el año pasado Me parece que fue lo del El segundo ya El segundo año Que nos dieron a los iniciales de Joto Como ya sabéis Con sus habilidades ocultas Y ahora nos toca el turno De los tres reyes Con sus habilidades también ocultas Esta por primera vez Están disponibles Regirock con Robustez Regiais con Gélido Y Registrel con Metal Liviano Para todos aquellos que usen El banco de Pokémon Entre el 4 de Marzo y el 31 de Octubre O si directamente Os los tendréis como regalo Directamente en el Nexo Pokémon Como ya sabéis Que para poder Cuando vayáis a jugar Al Pokébanco Directamente se os guarda los Pokémon En el Nexo Pokémon Luego cuando vendéis la consola Le dais al Nexo Pokémon Y podéis almacenar los Pokémon En vuestro propio PC Entonces cuando vayáis al Nexo Pokémon Directamente tendréis A estos tres Pokémon Igual cuando hicimos Con el primer evento de Celebi Que nos dieron el regalo Y nos dijeron Tenéis el regalo en el Nexo Pokémon Entonces luego ya podemos utilizar Es una nueva cosita Que está bastante chula Es la única forma De poder conseguir A los tres reyes Con sus habilidades ocultas Así que si al menos Utilicéis el Pokébanco Lo utilizáis una vez al año O lo que sea Hombre Una vez al año Y solo pagar 100 euros Me parece muy poco Que lo uséis Pero si tenéis La suscripción abierta O no la tenéis Podéis volver a pagar Otro año Y tendréis otros tres Pokémon Que no habilidades ocultas Que es muy difícil Exactamente conseguir Estos Pokémon Con las habilidades ocultas Exactamente Porque es la única forma De poder conseguirlos Así que si alguno Ya tenéis Alguna calidad oculta Y no es el evento Del Pokébanco Os puedo decir Que son ilegales Y pueden corromper Vuestra partida Como ya todos sabéis Es un pequeño consejo Y acordéis como siempre Así que nada más Espero que os haya gustado Que podáis aprovechar Esos 5 euros al año Y poder aprovechar Y almacenar Todos vuestros Pokémon En la nube Y tenerlos disponibles Aunque se nos rompa El juego Al menos tenerlos disponibles Y no perderlos todos Así que nada más Espero que os haya gustado Esta noticia Como os digo siempre Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos a los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!